La puerta continúa con esta cadena que ha sido puesta en forma ilegal y en forma clandestina. Lo que hicimos es que además vino el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Delegación Córdoba, para constatar que los trabajadores estaban dispuestos a prestar funciones, porque la gran preocupación que tienen los empleados es que van a quedar incursos en abandono de servicios, digamos que esta es la situación a la que lo está llevando este estado de cosas. Vino también el gremio que representa a los empleados, UPCN, con el Secretario General, y ahora acabamos de hacer un acta de escribano público que ha constatado todas las personas que hemos venido, haciendo nuestra función en AFSCA, yo como coordinador y los otros trabajadores en su candidato de empleado, y que el lugar está imposible de acceder. ¿Es un caso particular el de Córdoba? ¿Es la única o una de las muy pocas sedes que tiene esta situación? Claro, en Córdoba primero, el día lunes se clausuró la Delegación Villamaría, y el día jueves se ha hecho esta clausura AFSCA Nacional, el directorio ya hizo una denuncia penal en el día de ayer, por el impedimento de acceder el directorio y Martín Sabatella en la oficina de Buenos Aires, y vamos seguramente a hacer lo mismo en todas las delegaciones del interior que estemos en situación similar. Tanto a Aguat como Macri, porque la orden es a Macri, como presidente de la Nación y autor de los decretos de necesidad y urgencia, que es lo que decreta la cautelar de los dos jueces federales, se le ha presentado la correspondiente denuncia penal, porque no cumplen la decisión de los jueces federales.